Vengo a entregar todo mi ser Al ser supremo y digno de gloria Recibe hoy mi adoración Como perfume de olor grato para ti Ven y quita de mí lo que impida Que yo pueda caminar en rectitud Yo quiero hacer tu voluntad Ven y quita de mí lo que impida Que yo pueda caminar en rectitud Yo quiero hacer tu voluntad Vengo a entregar todo mi ser Al ser supremo y digno de gloria Recibe hoy mi adoración Como perfume de olor grato para ti Ven y quita de mí lo que impida Que yo pueda caminar en rectitud Yo quiero hacer tu voluntad Ven y quita de mí lo que impida Que yo pueda caminar en rectitud Yo quiero hacer tu voluntad Ven y arranca de mí lo que impida Que yo pueda caminar en rectitud Yo quiero hacer tu voluntad Ven y quita de mí lo que impida Ven y quita de mí lo que impida Ven y quita de mí lo que impida Que yo pueda caminar en rectitud Yo quiero hacer tu voluntad Ven y quita de mí lo que impida Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Señor, me entrego a ti Señor, me entrego a ti Señor, me entrego a ti Gracias por ver el video